Pues efectivamente hay noticias en el campamento del equipo de Monterrey, algunas noticias no tan nuevas, válgame usted la expresión, un poquito contradictoria, pero finalmente se da una versión oficial en torno al tema del estadio, a la fecha en la que se tiene estimada su terminación, y también del caso Dorl Lampabón del que vamos a platicar. Sergio Mario Andrés, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos dijeron algo nuevo? No, bueno, lo que pasa es que ya oficializaron cosas, porque creo que en cuanto a la fecha, y aquí hay que ser bien justos con el proyecto Estadio Monterrey, Club Monterrey, oficialmente Monterrey nunca dijo de manera oficial, ni siquiera llegó a palpar en los contratos de preventa de las suites que vendieron, que la fecha de entrega era este verano para jugar el torneo. De manera extraoficial nosotros sabíamos que esa era su intención, y oficialmente cuando ellos se topan con que hay un atraso en la obra por el motivo que tú quieras, pues simple y sencillamente no anuncian ni que hay atraso, ni que hay nada, hasta que calculan exactamente y hoy salen a decir que el estadio, aunque estará entre febrero y marzo, o marzo y abril del año que entra, se estrenará hasta agosto del 2015. Si no es la imagen que hubiera querido dar el Monterrey, si efectivamente ellos quisieran haber tenido el estadio para este torneo, existe el error humano, como puede también existir el error humano en una contratación que le ha pasado al Monterrey, como existe el error humano en la contratación de un técnico, existe. Al Monterrey tal vez se le sumaron los errores humanos, pero desde mi punto de vista, antes de oír a Donatiu Mejía, yo quisiera dejar de qué tamaño es este anuncio, o cuáles son las repercusiones de haberse atrasado un año. Vuelvo a repetir, no es lo que el club quisiera, porque nos lo había hecho saber de una manera no oficial, pero yo calculo que de los 300 suites que vendieron por adelantado, no hay un 30 o un 40% que estén al día de pago. Voy a suponer que sea un 40% que hayan pagado puntualmente. Esa gente que pagó puntualmente, yo creo que es la verdaderamente afectada del retraso, porque ellos pagaron puntualmente y tenían pensado que el club les entregaba el estadio ahora en agosto y ahora tendrán, aunque tendrán sus 15 años, y el contrato que ellos firmaron dice textualmente, el club tendrás 15 años a partir de que te lo entreguen. Y en eso no les ha fallado, o sea, el que compró sabía el riesgo de lo que iba a pasar. Se va a tardar, pero va a disfrutar de sus 15 años. Sus 15 años, y posiblemente, bueno, tal vez con ellos quedaste mal, pero no estamos hablando más de 90 compradores, Toño, porque al aficionado convencional, a ti o a mí como aficionado, pues de que hoy jueguen en el Estadio Viejo, Teca, que jueguen en el nuevo, bueno, pues te hubiera gustado el nuevo, pero no sales afectado, o sea, vas a seguir teniendo fútbol. Entonces yo creo que el anuncio que hoy hacen de que el estadio está hasta el 2015, pues realmente es un anuncio que le repercute a esos asociados clientes que sí le compraron 15 años por anticipado y que a lo mejor pensaban que podía ser en este agosto, aunque el contrato no lo dice. Lo demás sí sería chotear al Monterrey. ¡Ah, se atrasaron un año! ¡Ja, ja, ja! Yo se me hace que también sería meterles un puñazo... Rudeza innecesaria. Rudeza innecesaria. Puedo escuchar a Tonatiuh, que es el responsable del proyecto y que nos da algunos detalles. Lo más demandante ha sido la estructura metálica. La estructura metálica, a diferencia de en cualquier otro estadio, tiene en nuestro caso una forma singular. Es asimétrica, cada pieza es diferente. Y eso nos llevó a que tanto el proveedor como los diferentes involucrados contratistas y subcontratistas, se retrasaran un poco por la propia magnitud de esta especialidad. Al retrasarse una, en muchas ocasiones va retrasando el inicio de otras. Y eso es lo que de alguna forma nos ha impactado. De forma general, como les decía, y en el ponderado de actividades, podríamos concluir que estamos entre el 70 y el 75% de avance. Claramente nuestro compromiso, ahora que ya conocemos los procesos, ahora que ya hemos pasado la curva de aprendizaje, nos llevan a pronunciarnos y a decir que antes de la apertura 2015, estaremos listos para inaugurar las nuevas instalaciones. El 28 de junio tenemos que encontrar las formas y las fechas correctas en función del tipo de evento o eventos que hagamos, del rival que traigamos, que invitemos y de algunas cosas. No podríamos precisar que el 28 de junio es la inauguración, pero sí en esa época, en ese mes. La verdad es que es un tema, pues poco, que no concierne en el futbolístico. La verdad es que es una opinión del público general, la que voy a expresar. Es, ahorita Mario decía, la gente, yo, o sea, lo único malo que le veo a esto es que la gente quería, que tenía una expectativa de ya no gastar dinero para este estadio, el TEC, que lo tenía ya presupuestado para el nuevo estadio, pues va a tener que gastar más. Eso es todo. No va a tener que gastar. ¿Perdón? Pues va a gastar menos porque es el TEC. Menos, pero lo que voy a hacer es que ya tenían ellos quizá... Yo no sé si había alguna... Expectativa nada más. Expectativa. Yo voy más al tema expectativa, como que estaban pensando en que ya el próximo torneo lo podían jugar ahí. Y por otro lado, es muy comprensible y yo creo que ni siquiera es motivo de ningún tipo de crítica, pues que un proyecto de esta naturaleza sufra de pronto un retraso. O sea, yo no le veo problema ni es para señalar al Monterrey. Yo señalaría que no lo hayan comunicado como es cuando se presentó el incidente. Pero ahí no están viviendo la misma situación que el Mundial, que ahí sí tenés que hablar de fechas estipuladas que no te pueden fallar. Acá que falle un año, seis meses, como dice Magdafecta... Todo lo del Monterrey, es decir, ya con el estadio, es una cuestión de expectativa. Todo. Lo del Profe Barra, que mi respeto, es una persona capaz, ya lo he demostrado, pero esperábamos otra cosa. ¿Por qué esperábamos otra cosa? Porque en la comunicación del presidente no se había dicho otra cosa. Es decir, cuando dicen que el Profe Barra va a ser el técnico, la gente podrá hacer su crítica, pero es alrededor de la expectativa. Es de la expectativa, no de la capacidad. Y aquí es más o menos algo similar. Yo en lo particular sigo pensando que Monterrey tiene un problema de comunicación importante. Problema de ellos, yo nomás lo hago y lo resalto a este extracto de lo que dijo Tonatiuh. Tonatiuh. Él habla, y yo nomás digo para qué da sopa de más, y si da sopa de más, está en la vida estructurada, dice, la obra se retrasó por la magnitud de la obra. En pocas palabras, la obra me quedó grande. Porque sí habla que existe un retraso, aunque no... No podría haber evitado esas palabras. Y luego habla de curva de aprendizaje. ¿Qué te dice curva de aprendizaje? Estamos aprendiendo. Aprendí sobre la marcha, aprendí en el trabajo. Y luego, la magnitud de la obra se retrasó, existe un retraso por la magnitud de la obra. Te quedó grande. Esos son los pequeños detalles que yo, nada más como institución, en el discurso, en la agenda... Ustedes que eliminar, Toño. O sea, si hubo un error, nada tiene que ver que digan hubo un error humano. No van a decir de quién, porque no traté de... A nadie lo vas a colgar. En todo caso, el dueño del negocio que colgue a alguien y que lo corre, y es problema de ellos, es una cosa de particulares. La palabra error, no pasa nada, somos humanos, acéptala. Pero cuando tú sales de un discurso a decir que en este tipo de obras, por la magnitud de la obra, hay un retraso... Le digo, por favor, entonces, lejos de decir, somos humanos, hubo un error. No, bueno, nos quedó grande la obra. Para que haces lo mismo y te ves peor. Desde mi punto de vista, usando las palabras correctas, yo sé que lo que le digo... Claro que les quedó grande la obra. Claro que les quedó grande. Bueno, lo dijo, el retraso... Sí, pero te puede evitar decirlo. Pues sí, hubo un retraso de un año porque tuvimos un error. No lo dicen, pero las acciones lo dicen. Lo saben. De lo que tú me digas. Mientras más lo quieres hacer a un lado más evidente se hace. Quieres evitar la palabra error. Y la otra es, la curva de aprendizaje nos dice... Yo también estudié ingeniería una vez, seis meses, y llevé clases, el término curva de aprendizaje. Muy mal empleado el término. No es un término en una curva de aprendizaje... En un proyecto de ese tipo de aprendizaje. De una seriedad. Claro que se retrasó... Con el permiso... Nomás es una crítica, se quiere tomar, se quiere enojar, enojarse. Se retrasó porque la magnitud de la obra y la curva de aprendizaje... Pues me dijiste todo. No, porque yo sé que los errores fueron por falta de experiencia, aunque tenían compañías que estaban respaldadas. Existe el error humano, existe el error humano. Un error grave humano. La versión periodística que yo tengo, que no puedo confirmar, porque les pidieron a los involucrados que le caían la boca, es que la especificación de los planos no concordaba, Toño. La parte que te tocaba a ti, a ti, a mí y a él, a la hora que juntamos, todo mundo construyó dentro de las especificaciones. Más, las especificaciones sumadas ya tenían un error y no concordaba. ¿De quién es la culpa? A mí me vale dos cacahuates. Yo me vale gorro. Pero creo que en el discurso el club lo debería haber dicho ahora. Aquí la gente me dice, este Monterrey no dijo nada nuevo. Nada nuevo porque en la prensa se ventiló que había un retraso. Para ellos es nuevo porque nunca lo habían dicho. Lo tenían que decir. Sí, pero ya lo venía diciendo la prensa. Desde mi punto de vista creo que ellos se debieron de ver dirigido en un comunicado, es decir, el club. Pero antes del comunicado, a mis 90 clientes que ya me pagaron a tiempo y que realmente la atraso a ellos, sí cumplieron en tiempo de cobranza, más yo no cumplí en tiempo de entrega, porque ellos el discurso dice que hay un retraso. Les hago un cóctel y se lo digo de manera privada, pública si tú quieres, pero en una invitación, eso se le llama, tengo un poquito de categoría, saco la cara con ellos, les pido una disculpa, les digo que está así y se los hago privada porque ellos se están enterando por medio de una conferencia de prensa que los que pagaron a tiempo, pues hasta agosto del año que entra ponme gorro y te entrego porque así dice la letra chiquita. Siento que a Monterrey le falta tener ese tipo de tacto. Ahora dices, ¿cómo le reparo el daño? No sé. Yo no sé bronca de ellos y tampoco lo veo tan grande porque son 90, no más de 90 compradores afectados. Y que no todos deben haber pagado el total. No, te estoy hablando de los 360 son 90. Yo hablaba de eso. De 90. La gente que ya gastó el dinero que va a tener que volver a gastar otro para eso. Pero el que va atrasado en el pago tampoco me puede reclamar porque tú en tiempo no me has pagado y otros al saber que iba atrasado, pues no pagaron. Hablan de ellos. También en Monterrey, digo, no sé cómo usted también el aspecto vial que habían prometido. Ahí habla, habló Pepe de eso. Hablaron de eso.